Pues, un momento, chicos, una pincelada antes no entre ella, Maruja Garrido. ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Bien! ¡Bien fielas, bien! Pero hay una canción inolvidable de ella que va a sonar en este momento. ¡Soy monstruos! ¡Ay, aquel hombre! ¡Súbela! 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 ¡En cuanto le vi! ¡Arriba! ¡Ay, donde dice para mí! ¡Es mi hombre! ¡Dale! ¡Cuando lo viste, lo dijiste! ¡Es mi hombre! ¡Vale, sí! ¡Mi hombre! ¡Súbela! ¡A mi hombre! ¡Era tuyo! ¡Vale, eso era tuyo! ¿Sí o no? ¡Sí, sí lo era! ¡Así lo era! ¡Y lo sigues siendo! ¡Y lo sigues siendo! ¡Habéis visto! ¡A ese público! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡No, pero antes! ¡No, pero antes! ¿Cómo era ese hombre, Maruca Garrido? ¡Ole! ¡Maravilloso! ¡Shh! ¡Maravilloso! ¡Johan Rosselló! ¡Sí! ¡Maravilloso! ¡Buena persona! ¡Inteligente! ¡Como buen empresario! ¡Inteligente! ¡Porque el catalán que sale inteligente es muy inteligente! ¡Todos no! ¡No! ¡Pero es! ¡Y más esta parte de Girona! ¡De Caldas de Malavilla! ¡Escolta! ¡Catalá! 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 ¡Y todos los que salen de allá! ¡Cómo era Dalí! ¡Que Dalí también era de la Empurda! ¡Y esa historia de vida marcó completamente tu vida! ¡Como contabas antes en ese monólogo! ¡Y nada! ¡Y no ha habido ningún hombre más! ¡No! ¡Qué lástima! ¡Estás muy mal ahora! ¡Es que los hombres están un poquito flojos! ¡Porque están mal! ¡Pero si no! ¡No! ¡Tampoco! ¡Ah! ¡Yo pensaba que era una historia tan preciosa! ¡Que ya no podía haber ningún hombre más! ¡Como Joan Rosselló! ¡No! ¡Porque me casé muy joven! ¡Lo conocí con 18 años! ¡Me casé con 22! ¡Entonces era otra época distinta! ¡Porque ahora las niñas salen con una edad que yo lo entiendo! ¡Pero como yo he vivido aquello tengo que decirlo! ¡A ver si me entiendes! ¡Entonces! ¡Yo lo conocí que era muy joven! ¡Esta raza mía tampoco nos podíamos permitir tener muchos novios! ¡Porque los gitanitos! ¡Los papás! ¡Ti-ti-ti-ti-ti! ¡Ti-ti-ti-ti! ¡Ti-ti-ti-ti! ¡Uno! ¡Ti-ti-ti! ¡Ti-ti-ti-ti! ¡Y entonces pues claro! ¡Yo no podía! ¡Pero claro! ¡Aparte de esto! ¡Marido! ¡Macía de manager! ¡Tos los contratos me los buscaba él! ¡El mundo que he corrido con él! ¡Pues claro! ¡Para mí! ¡Será! ¡Y lo sigue siendo! ¡El hombre de mi vida! ¡El hombre de su vida! ¡Súbela! ¡Para mí! ¡F Brandingo! ¡Para mí! ¡Alguien te Accessos! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Por Vida! ¡Va! 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 quedaste de mí porque le quiero ¡Vamos! ¡Vamos! Para verlo sin el pegamento de alcohol Es natural que me tenga siempre así porque así le quiero ¡Vamos! ¡Maruja Garrido, buen aplauso para Ana! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, muchísimas gracias! Bueno, Maruja Garrido, bienvenida al cabaret. ¡Muchísimas gracias! ¡Público inteligente! ¡Gracias en el cabaret! ¡Qué bonito! ¡Pero esto es un cabaret, señora! ¡Cabaret! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, que Toni Rovira! ¡Maruja Garrido! ¡Toni Rovira, tú! ¡Vamos! ¡Qué belleza! ...y nos va a cantar una canción con Pablo y Kister, Maruja Garrido. Luego acompañada del piano también de Juan Carlos Vental. ¡Arriba! ¡Arriba!